hola amigas amigos cómo están buen día bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse que hoy día voy a preparar tortilla de calabazo hola hola amigos buen día espero que se encuentren bien de salud con la compañía de diosito este hoy día vamos a hacer tortilla de calabazo con qué mami con papá pichu no con papá pichu nos va a salir delicioso estamos en búsqueda de los calabazos que sean tiernos como para tortilla nada más a ver busca busca si hay o no nada no están grandazos esos maduro no más que hay allá hay uno más sí chiquitito has visto sí ahorita voy a coger ahí está exacto de ese tamaño tiene que ser que no excelente así chiquitito nomás así nomás sale rico pues este nomás rico nos va a salir y pues suficiente será otra vez hemos decidido buscar un poco más también de igual tamaño a ver si encontramos si tenemos suerte para que nos salga bastante la tortilla jajajajaja a ver si la suerte nos acompaña jajajaja a ver si la suerte nos acompaña jajajaja ahora ya no está este cargando mucho no mami no ya está terminando su pieco acá ahí agarres donde está no veo acá está ahí está al fondo mira ay 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 ahí está igual tamaño igual tamaño ¿no? sí los dos también son iguales mira jajajaja jajajajaja gemelos parecen gemelos son pues jajajaja jajajajaja gemelitos mira ahí están grandazos ya los demás ¿no? sí ya está madurando y la otra una ahí está grande jajajaja eso lo de adentro pesará si quiera siete o ocho kilos jajajaja jajajaja grande mira lo que es jajajaja grandazo ¿vamos? ya nos vamos nos vamos a Belén ya está rascando ya esto no se pela ¿no? el truco es rascarlo así nomás sí por encima nomás lo sacas por encima de su delgada cáscara ¿no? ajajajaja así nomás así nomás se le pela ajajajaja ya vamos a lavar las calabazas que ya están ya peladas generalmente rascadas ¿no? falta todavía un poco mi mami lo ha dejado ahí ahora es en pescado todavía se resbala mmm ahora esto vamos a rayar ¿no mami? sí le he hecho en cuatro pedazos para poder rayarlo porque si no no vamos a poder y lo vamos a rayar del rayador más fino mmm acá por acá tenemos que rayarlo y cuando lo rayas esto se pone pues como si lo hubiéramos licuado bien delgadito va a salir ahí vamos a echarle sal vamos a echarle este huevo y ya verán como nos va a salir deliciosa miren como nos va saliendo ya está ya lo hemos rayado y así nos quedó como un puré acá lo vamos a echar este sal y huevo estamos yendo a recoger huevo para hacer nuestra tortilla me han dicho que por acá están poniendo ahí dentro de estos desmontes y ya lo vi de verdad está adentro vamos a recoger en este balde ya estamos entrando ya no sé si verlo ya el huevo ahí está ya había habido bastante ya 9 huevos hemos conseguido sacar 9 huevos ya ya lo estamos lavando ya ya acá están cochinitos se fueron volando los huevos mam si no han querido lavarse pues si no me quiero lavar no me quiero lavar bien ¿cuántos huevos vas a echar? ¿cuántos huevos vas a echar? 5 huevos pues no sé 5 huevos ajá ya ahí aparte vas a hacer mami si aparte vas a batir y luego todavía vas a echar en la calabaza ahí como vamos vamos a echar sal ahora sí acá ya vamos a echar está amarillito amarillito ya sí se puso amarillito ya ahora va a salir la tortilla amarillita amarillita su salsita vas a probar y ahora voy a voltear ya así que ya está todavía no sé por qué pero rico rico sale bien delicioso ahí está ahora acá ya todo lindo, rico rico y acá ya nuestra amiga para nuestro papá pichu acá voy a echar papo mamá, a ver, alcánzame la papa que hemos pelado ahí va ahí está ahí está voy a servir arroz ahora papa papo pichu papo pichu ahora el plato especial es que este está muy suave rico 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 es por eso se deshace pero es bien riquísimo riquísimo es se pueden probar a ver vamos a probar a ver mami nuestro potaje que tal nos ha salido prueba rico rico deliciosa bien suave bien suave suavecito es no mami bien rico es suavecito pero por eso se deshace un poco nada más un poco su sabor más ahí tiene de huevo no más de calabaza no tiene su sabor pero es lo que pasa que es muy suave pero para esta tortilla tiene que ser la más tierna el más pequeñito es un calabacito no? ajá el más pequeñito como que hemos traído así nomás ve así nomás tienes que ser yo ya he probado está muy rico no me aguanté las ganas cuando está friando no? ya yo me he comido así es que estaba rico 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 y delicioso de verdad es bien suave suave no tiene sabor ni olor ni nada así es que amigos si ustedes pueden y si encuentran un calabacito de ese tamaño lo pueden hacer ya le hemos dejado para dar su tortilla exacto pero tiene que echar un poco más huevos si ajá total yo he echado 7, 8 huevos 8 huevos ha echado si y así es que sale bien rico si es que amigos lo pueden hacer nosotros lo hemos hecho con nuestra papapichu para que le acompañe y nos ha salido delicioso y fue bien rico ha salido muchas gracias muy agradecido un fuerte abrazo para todos ustedes chao así es que amigos hasta luego ya nos vemos en otro video saludos para todos ustedes y espero que no se olviden de suscribirse de seguirle a mi mamita muchas gracias chau chau